La casualidad Los dos nos conocimos en este inmenso mundo Que poco a poco va mostrando en su color No puedo creer tan fácilmente en algo como aquel clandestino Quiero tener el mismo sueño Tu cara triste y tu sonrisa Y el mañana que se aproxima El arrepentirse no va a mí Ya que tú estás hoy junto a mí Quiero mantener el sentimiento Quizás vayamos en zig zag Y puede que esté bien de esa forma Por siempre y para siempre en ti El camino no da para mí